Yo no te pido la luna, pero los quiero ver saltando y bailando, eh Dale Buenos Aires, arriba, dale Saltando, saltando, oh, dos, tres, va Eh, 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 eh Quiero moverme tus brazos Que no quede entre ti y yo un espacio Nah, seré sabor de tu boca Y envolverme todo con tu aroma Nah, seré confidente Y sabe el por dentro que eres tú Nah, como andando a que vivo Y prendarme en tu ser Banda el Rex con Sergio Yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti Nah, yo no te pido la luna Solo te pido el momento De rescatar esa piel y robarme esa seña que Debo suyo a lanzar el amor Correr en contra del viento Conocer todos tus sentimientos Nah, los cuerpos entrelazados Te esperamos todos los inviernos Nah, bésame Y en mis labios allá las calor Siénteme Siénteme Debo suyo a lanzar el amor Hueva, 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 hueva Quiero ser esa locura que vibra muy dentro Sergio Yo no te pido la luna Solo te pido el momento De rescatar esa piel y robarme esa seña que Dejemos tuyo a lanzar el amor ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos a seguir! ¡Muchas gracias! Pido un fuerte aplauso para el maestro ¡Muchas gracias! ¡Se acabó! ¡Sí, señor! ¡Gracias! 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 ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.